Hola amigo de youtube, ¿tanto tiempo no? Bueno, no tanto en realidad, pero bueno, acá les traigo un nuevo video de un tutorial en realidad, en el cual les voy a enseñar cómo hacer cambios de cámara con flash. Este tutorial va a servirles para desde el flash MX2004, el flash 8, el flash CS3, el flash CS4 y el flash CS5. Pero siempre teniendo cuenta que este archivo que vamos a utilizar para hacer los cambios de cámara es una Vcam, así se llama la cámara, digital para usar en las imágenes nuestras o videos animados y bueno, utiliza ActionScript, no sé muy bien cómo se pronuncia, de inglés, no me hablen, bueno, utiliza ActionScript 2.0, no el 3, o sea que si van a usarlo o si van a ver este tutorial y aplicarlo en un flash CS5 o el CS4, procuren que esté seleccionada la opción de ActionScript 2.0. Si van a usar el flash 8 o el flash MX2004 o el CS3, está perfecto, no tienen que configurar nada, porque ya está determinadamente la opción de ActionScript 2.0. Bueno, arrancamos. Y otra cosa, una dedicatoria para Nico Arenilla, un capo que excelente persona que recién estoy conociendo. No, me cae muy bien el tipo, aparte hace unas animaciones tremendas, que bueno, tiene que pasar a verle a su canal, una serie muy buena llamada El Estúpido y Mundo de Malco, que son mini episodios que bueno, se van a divertir, ahí en la descripción les dejo el video. Y también va dedicado a las otras personitas esas que me pedían que haga el tutorial, porque había muchos que me preguntaban también cómo hacían los cambios de cámaras, mis videos, y bueno, acá esta es una forma muy sencilla. Lo único que van a tener que hacer, para empezar, empezando ya desde cero, descargan el archivo de Mega Upload que tienen en la descripción de acá de mi video, acá abajo, haciendo clic simplemente en el link, ya les va a abrir un enlace para la descarga, o sea, una página para que vayan, y ahí está el enlace de la descarga, simplemente tiene que hacer clic en el botón de descargar, ahí ya está guardado dentro de ese, o sea, lo que van a descargar ahí, es el archivo .swf, o sea, el archivo flash de la bcam, o de la cámara digital que van a usar en las animaciones, para hacer un cambio de cámara, y como le digo esto, a ver, bueno, una vez que lo tengan descargado ya en alguna carpeta, no se preocupen que viene libre de virus, o sea, no tengan preocupación por eso, y también pierdan cuidado que pesa muy poco el archivo, por si hay gente que no tiene memoria en la compu, nada, no pesa casi que nada, en un segundo lo descargan, también por cuestiones de internet, no, en un segundo se va a descargar, tengan el internet que tengan, y bueno, lo que vamos a hacer entonces, para empezar, ya que tengan descargado este archivo, en sus computadores guardados, van a ir a una animación o foto que tengan en el flash abierta, yo como verán acá tengo una foto con distintas capas, que es acá de una animación que ya estoy terminando, que les voy a subir dentro de muy poco, un corto animado, bueno, yendo a lo del tutorial, el paso siguiente, luego de descargar el archivo, es ir a la animación, o a la foto, o a la imagen, bueno, después van a archivo, abrir, y abren, o sea, buscan a donde tengan descargado, donde tengan descargado el archivo este, donde lo guardaron, acá está Vcam, así es el nombre este, tal cual el archivo, le dan a abrir, y acá como verán ya se nos abrió la pestaña del Vcam, que es el nombre del archivo, así entran al archivo, es un símbolo, con un par de códigos, acá como verán del ActionScript, muy bien, no sé de eso, yo simplemente lo descargue, a esta, a esta cámara, la descargue, no es que la hice yo, pero funciona de perfección, y bueno, eh, lo que vamos a hacer, ya que tengan abierta la pestaña esta, de la Vcam, van a ir a copiar, simplemente la copian, ya pueden pegar en cualquiera de sus animaciones o trabajos, siempre y cuando, usando el mismo Flash, no vayan a querer pegarla desde un Flash 8 a un 6 y 4, por ejemplo, tiene que ser siempre dentro del mismo, la misma versión del Macromedia o del Adobe, bueno, una vez que la copian, ya pueden pegarla en cualquier tipo de sus proyectos, eh, hay que crear una capa, acá para empezar a usarla, vamos a crear una nueva capa, la vamos a nombrar como Vcam, como el jugador del real o exjugador, que se yo, bueno, acá agarran, la pegan, pegar in situ o pegar simplemente, y ahí ya van a ver, al pegarla, que va a aparecer, va a figurar en la biblioteca ya el archivo, acá está, Vcam, y bueno, una vez que la tengan ya, ya pueden empezar a experimentar, a toquetear un poco y van a aprender muy fácil, una completa boludez, por ejemplo, bueno, seguramente después de pegarlo, al seleccionarlo, no van a tener seleccionada la opción de transformación libre, al seleccionar el archivo de la Vcam, está contorneado con un color azul, como verán la línea azul, para poder modificarlo, o sea, para poder transformar sus dimensiones, van a ir al clic derecho, transformación libre, y ahí ya van a poder modificarlo, deformarlo, como ustedes quieran, bueno, tengan en cuenta que si lo achican, acá como verán, lo están achicando, quiere decir que están acercando la cámara, están acercándola, están acercándola acá a la cima de la montaña, estoy viendo que el tutorial este video no se me va a dar tan, tan largo, bueno, van 7 minutos, acá como verán, lo acercan, y ya van a, al probar la película, van a notar que está la cámara enfocando hacia la, la cima de esta montaña, si es que se puede decir que es una montaña, para probarlo, van a ir a probar película, y acá como verán, miren, a la perfección, acá se puede apreciar bien de cerca, lo que es la cima, está mal dibujada, por supuesto, no me digan eso, ya lo sé, pero bueno, les quería mostrar simplemente el hecho ese, o por ejemplo, si la agrandan un poco más, acá van a ver que ya abarca un poco más de la pantalla, van a ir a probar la película, y ahí van a ver que se ve, por ejemplo, quieren enfocar la cámara de la lechuzita esta, tan tierna, van a, va a aparecer en mi animación, bueno, ahí está puesta la cámara, posicionada en su cara, toda la película, y ahí ven como respira, esto es un símbolo, no se preocupen, no es nada, no, bueno, y bueno, o sea, esa es la forma de poder posicionar la cámara, pero bueno, o sea, ya si estamos hablando de una animación más compleja, en la que quieren hacer distintas enfocaciones, por ejemplo, no sé, quieren enfocar primero acá, y después acá, lo único que tienen que hacer, no se asusten, que es una tremenda boludez, es por, en el fotograma, en el que quieren que esté mirando hacia acá la cámara, van a dejarla, posicionada ahí, con el zoom, determinado que quieran utilizar, por ejemplo, acá, ya van a probar películas, y van a ver como está la cámara, posicionada ahí, y bueno, y si quieren hacer un cambio, un repentino, de que mire acá, a que mire acá, ¿cómo van a hacer? un cambio repentino, brusco, van a dar un, un nuevo fotograma, con el F6, y bueno, pum, va, acá ya la posicionamos acá, como vengan, ahí nos da, vamos a alargar un poco más esto, porque es asco, si no, pero, para que vean, ese es el estilo de enfocación, bueno, si tienen una animación muy pesada, dense cuenta, de que al poner, o sea, una animación con mucho filtro, mucho detalle visual, al acercar mucho la cámara, se va a ver un poco pesada la imagen, bueno, como verán, este no es el caso, pero bueno, si quieren hacer otro efecto animado, como por ejemplo, que la cámara vaya moviéndose, bueno, hay dos formas, que una es hacerlo, rústicamente, que es, bueno, acá la forma rústica, como les decía, a ver, veamos, si sigue grabando, si sigue grabando, había pausado, disculpen, es ir poniendo el F6, e ir moviendo de poquito, la cámara, por ejemplo, si quieren hacer, que, de, para que vean, como es, vamos a probar la película, y ahí ya verán, que recorre la cámara, el escenario, también con esto, se puede aplicar la interpolación de movimiento, que abrían un espacio, con F5, recuerden, ya se ha hecho, y bueno, dando, por ejemplo, con el teléfono, disculpen un cacho, y vuelta, y bueno, ponele, si quieren que vaya haciendo un efecto así, la cámara, se puede achicar un poquitito, o sea, acercar, perdón, y termina finalmente, dándole vuelta, de cabeza, creo que de cabeza no se ve, a ver, veamos, no, no es de cabeza, pero bueno, como ven, esos son los efectos que se pueden dar con la cámara, improvisando, por supuesto, que van a encontrar miles de formas más, que por ahí yo ni las conozco, o no las menciono, también, por ejemplo, pueden alargar un poco, como lo que verán, estirándola, así, o hacerla más gorda, hasta la chuta, ah, no, nada que verán, pero bueno, como ya se darán cuenta, más o menos se ubican, de lo que, lo que estoy hablando, otra cosa que le estaba por decir, que se me fue de la boca, bueno, bien, no sé, que le estaba por decir, me olvidé completamente, disculpenme, pero bueno, o sea, ya se van a ir dando cuenta, que es muy fácil, es verdaderamente muy fácil, es animar con este efecto, y le va a dar una mucho mayor calidad a las animaciones, porque no tienen que acercarlo realmente, por ejemplo, que quieran acercar este fondo, no tienen que agrandarlo realmente, sino que, simplemente con la camarita, pueden recorrer todo el escenario, tranquilamente, acá como verán, la animación está siendo un poco pesada, por el filtro ese, que le mandé a la montaña, así de, difuminado, ahí, bueno, otra cosa que les quería decir, antes de marcharme ya, para la cama, porque mañana me tengo que levantar, para el, colegio a las 7, o a, bueno, otra cosa que les quería decir, es que, para, achicar o agrandar esto, manteniendo siempre, las proporciones, tienen que mantener apretado shift, y ahí, pueden, así, porque si no mantienen apretado shift, lo que les va a pasar es, achicarlo, y que quede deforme, en cambio, si tienen apretado shift, siempre va a ser manteniendo, las proporciones del archivo original, bueno, bueno, y,